¿Qué es esto para la cámara? Yulisa, ¿te gustaría ser famosa? Sí, Jordano. ¿Te imaginas? Sería una gran escritora y aparecería en todas las revistas, en los diarios. Sería increíble. En realidad sí, sería chévere, pero no sé, me gustaría ver tu libro así traducido en varios idiomas, porque es más que una película de tu libro, así como en la saga de Harry Potter o Alicia en el País de las Maravillas. Sería genial. Sería increíble, Jordano. Me encantaría verlo. Es fascinante, pero yo creo que así mi libro lo vendan en todas las librerías. No sería tan famoso como el libro que vamos a conocer. Ya sé a cuál te refieres. Justo lo tengo en mi mano. Exacto. Es la Biblia. Oye, muy bien chiquito, ¿no? Bueno, este sí es chiquito, pero hay más grandes. Pero igual, la Biblia es la Biblia. La misma. Yo creo que lo acabaríamos de leer al toque. No, yo no. Yo me demoraría tal vez en algo. Bueno, tú me conoces. Yo por lo menos necesito por aquí hasta un año. No, ya. Pero yo tengo la solución, Jordano. Porque con la producción hemos preparado un video en el que te vas a enterar de todas las historias súper interesantes que se cuentan en la Biblia. ¿Quieres verlo? Bueno, vamos a verlo entonces. Veamos. Si hablamos de literatura hebrea, se nos viene a la mente este librazo de aquí. La Biblia. Pero no es un libro cualquiera. Es un súper libro. Y no me refiero a que tenga una capa o ayude a quienes están en problemas. Porque la Biblia es una recopilación de muchos, pero muchos libros. Algo así como si retinieras todos los textos de la biblioteca de tu cole en uno solo. Pero este libro no tiene cuentos de hadas o historias de terror. Todo lo contrario. Sirve de base a dos religiones. ¿Adivinas cuáles son? Sí, la religión es judía y cristiana. Pero además, tienes que saber que este libro se divide en dos partes. Antiguo y Nuevo Testamento. Pero no vayas a creer que el primero era blanco y negro o el segundo a colores, porque eso es incorrecto. ¿Y sabes por qué reciben estos nombres? El Antiguo Testamento fue escrito antes del nacimiento de Jesús. Y el nuevo fue después de que la cigüeña llegue a Belén. En el Antiguo Testamento, que fue escrito originalmente en Efeo, se encuentran recopiladas muchas, pero muchas historias y tradiciones judías que eran practicadas antes de la llegada de Jesucristo. Pero no todas tienen el mismo autor o están escritas de la misma manera, ni mucho menos con la misma máquina de escribir. Los libros del Antiguo Testamento pueden ser clasificados por más de un criterio, pero si nos fijamos en la manera en la que están escritos, podemos encontrar cuatro tipos. El primer tipo eran los libros históricos, que no hablaban de la Revolución Francesa o la Segunda Guerra Mundial, sino que se enfocaban en los hechos de los personajes bíblicos y su comunicación con Dios. El segundo tipo eran los libros poéticos. ¡Exacto! Los hebreos también recurrían a la poesía, no solo para sus actuaciones del cole, sino también para escribir. Otro tipo de libros son los libros proféticos, que suman un total de 17 libros y fueron escritos por estos señores, los profetas mayores y los profetas menores. Y no me refiero a la edad de sus autores o a que unos fueran mejores que otros, sino a la cantidad de páginas que contienen cada profecía. El último tipo de libros son los libros artificiales. ¿Qué es eso? O sea, los escritos que transmiten sabiduría, porque así como está de moda esto, este estilo estaba muy de moda en esa época, o sea, en el Antiguo Medio Oriente. Te cuento que el Antiguo Testamento, o llamado también Escrituras Antiguas, inicia con cinco libros o Pentateuco. Y estos son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Pero hoy hablaremos de qué tratan los dos primeros. Génesis, el primer libro, hablaba de varios temas, como por ejemplo la creación del mundo, la historia de Adán y Eva, el diluvio universal, y además si tú pensabas que el clima se había vuelto loco, era porque no conocías a Noé. ¡Espera! Porque el Génesis también nos cuenta qué pasó con la Torre de Babel. No, de Babel, aquí también aparece un personaje muy chévere, Abraham y sus descendientes, entre ellos su bisnieto José, que luego de ser vendido como esclavo por sus hermanos, pasó a ser un ministro egipcio al que de cariño le decían bísir, y tuvo muy acertadas predicciones. Pero no podía adivinar los números de la lotería. El segundo libro, Éxodo, relata la llegada de los hebreos a Egipto para ser sometidos por el faraón que los convirtió en esclavos. Pero mismo superhéroe, llegó Moisés, los liberó, y tiempo después recibió las tablas de los diez mandamientos. La segunda parte de la Biblia, el Nuevo Testamento, fue escrita en griego, y se parece a tu diario. Porque así como tú relatas que fuiste al cine o a pasear con tus amigos, aquí los apóstoles escribieron sus sucesos, además de algunas cartas, y hasta podemos encontrar al Apocalipsis, o Libro de las Revelaciones. Por último, debes saber que los libros recopilados en la Biblia fueron escritos desde el año 900 a.C. hasta un siglo después de su nacimiento. Y en la actualidad, 50 Biblias son vendidas por minuto en todo el mundo. De verdad que yo no sabía que la Biblia tenía tantos autores. ¿Cómo que no, Giordano? ¿Y cuando la lees? ¿No la has leído? Yo la he leído, pero no he terminado de leer todos. ¿Y no te has dado cuenta en ese poco que has leído que sus libros tienen varios autores? Ya, ya, todo porque tú te las has leído. Así que ya, si estás lista, vamos a llamar a la profe para que nos haga la pregunta. Así que, profe, ¿está por ahí? Estamos listos. Hola, chicos. Estoy de regreso, pero ya no hablaremos del lenguaje. Ahora es el turno de la pregunta de literatura y el tema fue la literatura hebrea y la Biblia. Presten mucha atención porque ahí va la pregunta. ¿Cuáles son las religiones que consideran los relatos de la Biblia dentro de sus fundamentos? ¿Católica y egipcia? ¿Católica y judía? ¿O judía y egipcia? Ya, mira, yo me acuerdo que sí o sí tiene que ser la religión, la judía. La judía. Pero la otra no sé cuál es. La religión católica. Sí, estoy segura. Católica y judía. Segura. Ya, entonces vamos por la alternativa B, si no me equivoco. Profe, ¿es la B? Sí, tiene que ser la B. Muy bien. La respuesta correcta es la alternativa B. Católica y judía. Los escritos de la Biblia forman parte de las creencias y fundamentos de ambas religiones hasta la actualidad. Bien, ¿sabía? Ya, pues, es que, bueno, si yo ya sabía que era la judía, tú tenías que decir que era la católica. No, 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 no. Yo creo que fue un trabajo en equipo. Ya lo tenías que hacer. Obviamente, somos buena dopla. Muy bien, hermano. Así que ahora vamos a continuar con el curso de Razonamiento Verdad. No, para allá, para allá. Arroz con el curso de Razonamiento Verdad. Gracias.